¿Cómo se vive en Cinemark la previa de la película? Ya está, ya ahí. Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo desde aquí a todos. También estamos en Paseo de la Galería. Primero comentarles que encontrar estacionamiento fue una de las tareas más difíciles en los últimos cinco años de mi vida. Hoy venir a este lugar repleto de esta Paseo de la Galería con tal de ver Barbie en esta tarde. También contarles que Oppenheimer tiene muchísimas entradas vendidas. La gente sí trae sus looks correspondientes, todo rosado, tanto hombres como mujeres y se vive un ambiente súper increíble. ¡Qué fabuloso! Interesante lo que nos contabas de Oppenheimer también, ¿verdad? Que entonces no es solo público de la Barbie, sino que también la historia real del inventor de la bomba atómica arrastra a su gente. Así es, ahora le estamos mostrando algunas imágenes. Ahí vemos algunas chicas que ya están saliendo de lo que fue la primera función. Como ven, allá está la fila de lo que va a ser la segunda función que arranca a las tres y media aproximadamente. Todos traen algo rosado. ¿Cómo podrán ver? Aunque sea una gorrita, una vinchita, por lo menos algún accesorio del color representativo de la Barbie. Mira, championes rosados estoy viendo ahí. No, impresionante. Cualquier colorcito rosado pega para ir al cine ahora. Así es. Y hay muchísimas entradas vendidas. Benro y Denise, justamente me encuentro con Ale Maciel que nos va a poder dar detalles al respecto de todo lo que son las entradas porque ella está como, digamos, encargada de esta área. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y gracias por venir a visitarnos. No, no hay de que el gusto de nuestro. Contanos, Ale, tema entradas para el día de hoy de este estreno que al mediodía fue una locura. Bueno, les cuento. Todavía quedan entradas. Estamos a full, sobre todo a partir de las 6 de la tarde. Hoy tenemos para Barbie alrededor de 3.000 entradas más o menos vendidas y para Oppenheimer otras 1.000 aproximadamente. O sea, para el día de hoy, Cinemar tiene hasta ahora 4.500 entradas vendidas solamente hoy jueves. Y en la semana llevamos unas 14.000 entradas vendidas entre Barbie y Oppenheimer realmente. Están escuchando 14.000 entradas ya vendidas para estas dos películas que, bueno, son hasta ahora, digamos, el top del cine en este momento. ¿Y cómo se vivió este ambiente, Ale? ¿Qué decía la gente? ¿Escuchaste algún comentario sobre ambas películas? Enfocándonos un poco en Barbie, pero también Oppenheimer, por supuesto. Les cuento. La verdad que, bueno, Barbie es el boom. Sabemos todos, ¿verdad? Se tiñó de rosa el país, el mundo, todo. Todos están pendientes de Barbie. Ahí el martes justamente tuvimos el avant-premier y la gente vino así toda lookada. Y hoy esa es la idea, ¿verdad? Que la gente venga lookada, venga de rosa. Y no solamente de rosa porque Barbie no es rosa, es moda. Entonces todos vienen así con su look para mostrarte preparado su outfit para eso. Y después nos faltan lo que obviamente vienen con su outfit de Oppenheimer. Tienen unos cuantos con traje y están realmente genial. La idea es, invitamos a eso, a que vengan a mostrarnos si son Team Barbie o Team Oppenheimer. Así es, de mostrar algo más que solamente el interés de ver una película. Y bueno, ¿y cuál es la expectativa para la otra semana? Va a haber muchísima gente también. Esperemos que no decaiga la venta de entradas como suele ocurrir en otros países, ¿no? Así mismo, no. La verdad que yo creo que va a ser al revés. Esperamos, y esa es la expectativa, que la gente venga a verla, comente y que el boca a boca ayude muchísimo. Y que crezca un poco, ¿verdad? La movida del cine. El hábito de venir al cine y que se contagie esta cultura un poquito de visitarnos a nosotros y a los demás cines en ver películas nuevas, estrenos. Y sobre todo, todo lo demás que también tenemos en cartelera, ¿verdad? Para quienes no quieran ver los nuevos estrenos. Para recordarle, ¿qué otras opciones tiene la gente? A ver, tenemos ahora mismo Visión y Posible, que estrenó la semana pasada. Sigue también Indiana Jones. Tenemos de dibujos animados Spider-Man. Y para los chicos que siguen de vacaciones hasta el domingo, tenemos a la mañana Cine Mañanas, que son todas animadas. Mario, Spider-Man, Sirenita y Crackes y Sirenas a 15.000 guaranías. Muy importante lo que acabas de mencionar último, Ale. ¿Cuáles son los detalles? 15.000 guaranías en las entradas y pueden venir a disfrutar de una película infantil. Exacto, 15.000 entradas 2D, 3D 20.000, pero en 3D tenemos nada más que elementos. Y son todas a ese precio antes de las 12.30 del mediodía. Todas las funciones antes de eso son a 15.000 y 20.000 guaranías. Denise Berno, ¿escucharon estas increíbles opciones entonces para sus chicos? Estos son disponibles también fin de semana, pueden traerlos al cine a la mañana, que bueno, van a estar tranquilos porque no viene mucha gente. Ale, muchísimas gracias por la información. Yuli. Gracias a ustedes por visitarnos y se pueden quedar a ver una peli después. Muchísimas gracias. Sí, Denise. Yuli, para la gente que puede ir al cine recién el sábado o el domingo, ¿están agotadas ya las entradas para Barbie o sigue habiendo tickets disponibles? Siguen habiendo tickets disponibles, como nos decía Ale. Porque hay todavía entradas, no hay ningún día en la que se haya agotado. ¿Cuáles son los horarios de las funciones, Yuli? La primera función, por ejemplo, es que ahora empiece, ¿cuál sería la última? La primera función es a las 12.30 del mediodía. La segunda función es a las 15 horas. Y Ale, ¿me podrías mencionar las funciones para Barbie por día? Uy, tenemos muchísimas. Tenemos el Barbie en la XD, desde las 12.30 hasta las 22.30, que es la última función. 22.30. Corrido, cada media hora. Escucharon, cada media hora Barbie. Claro. Desde ese horario hasta las 22.30. ¿Y fines de semana, el mismo horario? El mismo horario. Lo mismo. Muchísimas gracias, Ale. Ahí les comentábamos, entonces, hay cada media hora Barbie, gente. Así que las posibilidades de que vengan a ver esta increíble película es amplia. Ahora me encuentro justamente con unas chicas bellas, preciosas. Juanse, ¿podés acercarte, por favor? Vinieron totalmente lookeadas de Barbie ellas. Como diría Benro, ¿cuánta elegancia la de Francia? Me supongo que con este look venís a venir Barbie, señora. Sí, para eso vine para ver. Y quiero divertirme y por eso vine. Estás muy linda, me encantan tus botas, por cierto. Me vas a contar después de dónde compraste. Y contanos, ¿de dónde venís? De Ciudad de Santa Rosa de la Guaral. Pero mi vestimenta es de Ciudad del Este, completito. ¿Y con quién vinieron? Con mi sobrina, sí. ¿Desde tan lejos? Sí, desde tan lejos. 350 kilómetros. Para ver Barbie, a ver dimensiones. Quiero ver acá, en este local. ¿A quién? En este local nomás quiero ver, digo. Porque ahí es por todos lados. Quiero pasear acá y después voy a ver. Después vamos a ver qué ocurre. Sí, así es. Y contanos, ¿cuáles son tus expectativas de la película? ¿Viste ya el tráiler o viniste netamente a sorprenderte? No, a sorprenderte, sí. Netamente para eso. Porque no veo todavía. Bueno, muchísimas gracias. Espero que disfrutes de tu película y pases súper bien en Asunción. Gracias, gracias. De tan lejos viene la gente para ver Barbie. Imagínense lo que impacta de esta película. Yuli, detrás tuyo estamos viendo... Ahora estoy con un grupo de niñas hermosas, sí. Detrás tuyo estamos viendo al lado del pororo, aunque... Les quiero mostrar con quiénes estoy. Sí, Denise, continúa la pregunta. No, quería saber si con el pororo hay un combo que venga con él. Bueno, estamos con estas preciosas niñas. ¿Me pueden contar de dónde son? En Asunción. ¿Y vienen a ver? Sí. Barbie. Barbie. ¿Cuáles son... ¿Qué esperan de la película? ¿Esperan divertirse? Esperamos que sea muy linda. Que sea muy linda. Que queremos verle a todas las Barbies ahí. Están emocionadas. Entonces, ¿vinieron del colegio, de sus casas, son amigas? Somos primas. 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 Venimos de nuestra casa. Nosotras dos somos de Encarnación. Ah, son de Encarnación. Ellas son de Encarnación. ¿De qué? ¿Del centro mismo? Sí, del centro. Bueno, como ven, muchísimas gracias, chicas. Como ven, vienen de todo el país para disfrutar Barbie. Respondiendo a tu pregunta, Denise, sí. Hay un combo que es el pororo ya sea salado, dulce. Viene en un balde de color de Barbie. Vamos a mostrarles en un ratito. Y trae gaseosas también. Nos vemos. Tchao. Gracias por ver el video.